Bienvenidos a Cinema 22, hoy tenemos un programa como siempre muy especial, pero este la verdad es que tiene una significación particularmente emotiva para mí, porque es una actriz y una directora a la que conozco desde hace muchísimos años, prácticamente desde que ella llegó a vivir a la Ciudad de México. Se trata por supuesto de Ángeles Cruz, a quien hemos visto desde la hija del Puma en más de 30 producciones de largo cortometraje, televisión, etc. Y que se ha revelado en los últimos 10 años como una directora brillantísima, de un puñado de cortometrajes como La Carta, La Tiricia o Cómo superar la tristeza. Por supuesto es también la directora de Nudo Mixteco, una película fantástica. Ella es con quien vamos a conversar en este programa y de verdad me da mucho gusto que nos acompañe. Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Pues gracias por la invitación a conversar, a compartir, ¿no? Siempre es muy emocionante estar aquí, compartir con el público, conversar contigo. Querida, a mí sí me encantaría, justo porque mencionaba que te conozco hace muchos años, me siento muy afortunado por eso, tú estudiaste en algo que se llama CEDART, Centros de Educación Artística, que son preparatorias de Bellas Artes. Te lo pregunto porque sabes que también estudié en uno. Tú estudiaste en Miguel Cabrera en Oaxaca y yo en el Frida Kahlo aquí en México. ¿Cuál fue tu experiencia de formación? Porque creo que fue una experiencia definitiva para ti para dedicarte a la actuación. Creo que es un semillero bastante importante sobre cómo encontrar tu camino, ¿no? Digo, en esta carrera, mientras más pronto lo encuentres, pues es mejor, ¿no? Llevas el impulso, para mí el CEDART fue definitivo, el maestro Sergio Santamaría, que fue mi maestro de teatro, encontró en mí algo que yo todavía no había encontrado en la prepa, ¿no? ¿Qué era? ¿Una vocación? No había encontrado mi vocación. Ok. Yo quería ser filósofa, ¿no? Bueno, al principio, cuando yo era niña quería ser ingeniera agrónoma y dedicarme al campo y sembrar árboles. Entonces, después entré a la prepa y quería ser filósofa y música y no sé qué, tanta cosa. Y lo que más miedo me daba era el teatro. Y ese maestro me vio y dijo, teatro. Y yo, híjole, ¿cómo te explico que no puedo ni hablar? Y aquí estoy. O sea, muchos años después, sigo en esto, ¿no? Sigo en la carrera. Obviamente, tenía razón y seguí como ese impulso y ese consejo. Me vine después a Bellas Artes, donde nos conocimos y, bueno, pues estudié la carrera, he trabajado como actriz. En el ENAT, en la Escuela de Teatro de Limba. Y después empezó como esa cosquillita, ¿no? De tengo algo que decir y, pues, aquí estoy, ¿no? Diez años después de esa cosquillita, justo. Me encanta pensar en esos años justamente como de formación porque recuerdo esas generaciones inmensas de la ENAT, de 45 personas por generación, de las cuales sobrevive muy poca gente, en realidad, que en activo se siga dedicando a la actuación. Formalmente, tú eres una de ellas, que me parece muy excepcional. Y pensaba también en cómo la primera oportunidad cinematográfica te llega muy pronto, ¿no? Es decir, realmente en México no hay escuelas de formación de actuación cinematográfica per se, ¿no? Hablamos siempre de actuación teatral, digamos, cuando la gente está en una escuela. Pero a ti te llega muy pronto la oportunidad de protagonizar una película, además, La Hija del Puma, que la mencionabas un momento, una película sueco-danesa de Asa Faringer y Ul Hulberg, que se vuelve a pronunciar fatal. Pero, ¿cómo te llega ese momento? Me llega en un momento muy difícil, creo yo, saliendo de la carrera, ¿no? Saliendo de la carrera, enfrentándome al teatro, al mundo laboral, donde todo el mundo estamos dando tumbos y buscando como trabajo. Yo estaba ensayando una obra con Miguel Flores, ¿no? Que falleció hace poquito tiempo. Y llegan a hacer el casting al ensayo. Y me quedo y le digo a Miguel, ¿pero cómo me voy a ir? Si contigo tengo un compromiso. Y me dijo, Miguel, vete, ¿no? O sea, si no te vas, te corro. Vete a hacer cine, vete a la película. Y... ¿Y eso que él era un actor que no hacía cine o que hizo poquísimo cine? Ajá, hizo muy poco cine y dijo, bueno, si es por ahí, vete. Me fui y efectivamente pues no sabía nada. O sea, como público... Nunca habías estado frente a una cámara. Nunca había estado frente a una cámara. Como público me encantaba el cine. O sea, sí me volaba las clases de Historia del Arte para irme al cine. Pero, este, no había... O sea, no sabía nada. Y no sabía... O sea, no hablaba inglés. Tampoco hablo, ¿no? Pero no sabía nada de los términos cinematográficos. Y entonces llegar ahí, no saber que era un close-up. No sabía que era continuidad. No sabía nada. Pero sabía que el personaje me encantaba, que la historia era fundamental, que me atravesaba en muchos sentidos como una mujer venida de una comunidad y la historia que estaba contando estaba convencida de la importancia de ello. Y ya, o sea, como que eso me hizo dar como un giro, creo, en mi carrera, ¿no? O sea, sentir que tenía algo ahí, que tenía que seguir puliendo, que seguir trabajando, pero que me picó el mosquito del cine y que esa enfermedad no se me iba a quitar nunca. Y has hecho realmente una carrera sobre todo frente a las cámaras. Es decir, has hecho muy poco teatro, prácticamente casi nada, ¿no? Y en cambio has hecho muchísimas películas a lo largo de esta historia. Pensaba también en cómo, digamos, y tú has hablado mucho de eso en torno a la estereotipia, digamos, de determinados personajes que te ofrecen o que te han ofrecido a lo largo de la vida. Pienso que tienes una serie de personajes muy excepcionales también a lo largo de esta carrera tan larga que ya tienes. O sea, pensaba en Espiral, donde también coincidimos en algún momento. Pensaba en Tamara y la Catarina, que es otra película fantástica, donde tú eres realmente, tienes todo el peso del protagónico otra vez, 20 años después de tu primera experiencia. Pero háblame un poco cómo es estereotipia a la que de pronto alguien, digamos, con tu origen, que vienes de una comunidad mixteca, con tu color de piel, etc. En una sociedad tan racista y clasista como la nuestra, ¿cómo ha sido enfrentar eso en estos años? Fíjate que parece como inconsciente, ¿no? O sea, o consciente, no lo sé. Los guiones que me llegan a ofrecer o los papeles que me llegan a ofrecer siempre están pasados por este estereotipo racista, ¿no? Siempre tienen que ver con el color de mi piel, siempre tienen que ver con el estereotipo físico que tengo, siempre tienen que ver con los personajes, ¿no? O son víctimas o son terriblemente vergonzosos, ¿no? O sea, no sé, secuestradora, este, todos pasados por una carga muy negativa. Y esto crea, desde mi punto de vista, un referente, ¿no? Un referente, por lo menos en mi comunidad, así de, me ven haciendo esos personajes y dicen, ¿a esto aspiramos? ¿No? A esto aspiramos como personas, como mujeres, como, como, o sea, no hay, no hay, si yo veo, o sea, como dices tú, has mencionado tres personajes que me sacan de ahí, ¿no? Que me sacan de ese lugar, pero en general muchos de los personajes que yo empecé como a rechazar era porque venían con esta carga racista, clasista, muy estereotipada de que con el genotipo de mexicanas o mexicanos que tenemos, te ponen en determinado papel. No me ha llegado el de la, el de la, ¿cómo se llama? No sé, el de la profesionista, el de la abogada, el de la presidenta de la república, no me ha llegado. Como actriz quieres abarcar toda la gama, ¿no? Sí, pero me sorprende mucho eso, o sea, que nunca, lo escuché en una entrevista que diste donde decías, nunca me han dado un personaje de profesionista, una mujer que tenga una licenciatura, ¿no? De una mujer que haya estudiado, eso me parece gravísimo en la concepción, digamos, racial que tiene el lenguaje audiovisual en nuestro país, ¿no te parece? Sí, me parece así terrible. Y decía, alguien decía, es por tonos, ¿no? Tu tono es un poco más oscuro que eso. Y, o sea, puede... Pero no tu tono, ¿tora? El tono de piel. No, el tono de piel, ¿no? Es brutal, ¿no? Es brutal decir eso. O sea, finalmente sí vivimos en el referente, ¿no? Nos ha hecho mucho daño la televisión comercial y nos ha hecho mucho daño estos estereotipos que hemos creado también en el cine. Esto ha llegado hasta nuestro inconsciente y nos ha creado una imagen de nosotros mismos que no podemos hacer o representar cualquier tipo de papeles, ¿no? Entonces, en ese sentido, me empecé a sentir muy amarrada, ¿no? Así como con una camisa de fuerza. Cada vez estaba más incómoda en el trabajo actoral. Y fue cuando surge mi necesidad, digamos, de contar algo. Aquí el culpable es Rubén Luengas, ¿no? De Pasatono. Que es un músico extraordinario. Extraordinario. Estábamos en un viaje. Ustedes también son compañeros de prepa, ¿no? No. No, no, no. Él no estaba en ese edad también. No coincidimos ahí, fíjate. Coincidimos en Espiral. Ok. Ahí en... En la película de Jorge Pérez. En la película de Jorge Pérez Solano. Y después nos fuimos a Washington presentando Espiral y haciendo un monólogo con Rubén. Y ahí fue donde le dije a Rubén, yo traigo una tiricia cargando que necesito como contar algo, ¿no? A decir algo sobre un tema que me tiene muy preocupada. Y se lo comentamos a Jorge. Y Jorge me dijo, hagan ustedes sus cosas, ¿no? No me metan a mí en esta plática. Y, pues, yo nunca había dirigido nada, ni escrito nada. Y me dijo Rubén, hazlo, que pierdes, ¿no? O sea, yo te acompaño. Y en ese que pierdes, pues, 10 años más tarde estamos aquí, ¿no? O sea, escribí, no me sentía segura, le pedí ayuda a María René Prudencia para ese primer guión de la tiricia o cómo curar la tristeza. Y, pues, eso, ¿no? Perder el miedo, tener como mucha emoción de contar algo, de encontrar en el cine tu lenguaje, de sentirte libre, ¿no? De, pues, bueno. En todos tus trabajos como directora, nunca has actuado, Ángeles. Que eso es muy sorprendente, porque, digamos, muchas de las personas que se dedican a la actuación y después a la dirección, como que dicen, ah, bueno, voy a hacer una película para yo mismo ser el protagonista, yo misma ser la que encabeza la historia. ¿Tú has decidido que no? Que en realidad, pues, son otros los que van a actuar en tu cine. No sé cómo le hacen. No sé cómo le hacen. No tengo esa capacidad, o sea, no tengo esa capacidad de estar adentro y de estar afuera, ¿no? O estoy adentro con lo que conlleva ser actor, y tú lo sabes, ¿no?, por tu formación, que es, pues, echarte el clavado y nadar, ¿no?, libremente, pensar que ahí afuera hay alguien que te va a contener. Claro. Y estar afuera, pues, significa un montón de decisiones de otro tipo. Entonces, este, no, no, no me, no me, al principio pensé que era eso, que quería cambiar justo el tipo de historias, ¿no?, los personajes, mis personajes femeninos, que pueden decidir sobre sus destinos y pueden tomar decisiones importantes y no todo tiene que venir desde afuera. Y cuando terminamos el guión de la teoría, dije, no puedo, ¿no?, o sea, tengo que estar afuera y tengo que hacerlo desde afuera. Que me encantaría un poco que nos platicaras acerca de tu cuadro de actores, o sea, porque, digamos, ahí hay nombres que se repiten de un corto a otro, es decir, has encontrado como una familia, también, para que aparezca delante de cámara, que me parece fantástico, gente a la que ha sido sumando a Sonia, a Noé, a Mayra, en fin, cuéntanos un poco de por qué ellos siempre. Uno va siendo familia, ¿no?, o sea, venimos, bueno, yo vengo de una comunidad donde todo es, este, pues eso, las decisiones importantes se toman en comunidad y vas adquiriendo también una propia comunidad, digamos, en el medio, ¿no?, este, y esa comunidad para mí han sido Miriam Bravo, Sonia Coguoy, Noé Hernández, en la parte, digamos, frente a cámara, ¿no?, atrás de cámara, pues, está Rubén, o sea, gente que sigue colaborando conmigo, Rodrigo Filomarino, este... En la Supervisión Musical. En la Supervisión Musical. Carlos Correa, que ha sido tu fotógrafo. Carlos Correa, que ha sido tu fotógrafo. Sí, 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 o sea, sigue, sigue creciendo esta comunidad y siento que es eso, que uno decide, de repente, con quién te sientes cómodo y con quién te reta también, ¿no?, y a pesar de toda la confianza que nos tenemos y de todos los años que tenemos de conocernos, el set es sagrado, ¿no?, el trabajo en el set es sagrado y sabes que eso lleva una responsabilidad doble porque, pues, son tus amigos o son tus amigas y tu profesionalismo no puede quedar atrás y te estás retando a reinventarte para un nuevo personaje, para darle una nueva cara, una nueva cosa, un nuevo corazón. Siento que es eso, ¿no?, que así como vamos haciendo comunidad de amistades para jugar o para pasear o para cualquier cosa, también en el trabajo se vale, ¿no?, hacer este lazo fuerte y trabajar en conjunto. De Miriam, Noé y Sonia, me encanta eso, ¿no?, que son unos clavadísimos, ¿no?, que me acompañan así de vámonos a la sierra, agarran la maleta, se suben, ¿no?, el honor a la palabra, cosa que es muy difícil de repente de encontrar en el medio, el honor a la comunidad y no a la competencia, ¿no?, a compartir y no competir, creo que se siente también en las películas de qué es lo que estás aportando, ¿no?, para eso hacemos cine, para divertirnos, contar historias y hacerlo de la manera más profesional que creemos. Bueno, con este sentido de familia despedimos este primer bloque. Estamos platicando con Ángeles Cruz. Yo solo quiero pedirle una disculpa inmensa a mi querida Miriam Bravo porque dije, Mayra, cuando estaba preguntándole, le mando un gran beso. No le cambien, seguimos platicando con ella. Estamos de regreso aquí en Cinema 22 platicando con la actriz y directora, Ángeles Cruz. Ángeles, una de las cosas que pensaba cuando pienso en ti es en aquella frase que se le atribuye a León Tolstoy que dice que quien conoce su aldea conoce el universo, ¿no? Es decir, que al mostrarnos tu comunidad, al mostrarnos la población donde naciste, creciste, te desarrollaste, al filmarla, ¿no? Nos estás revelando en realidad el mundo entero. Y casi siempre, salvo Arcángel, que la filmaste en la ciudad de Oaxaca, prácticamente siempre nos estás hablando de las microhistorias de tu lugar de origen. ¿Por qué decides eso, Ángeles? Por, este... Porque es mi lugar seguro, ¿no? Es evidentemente el lugar que más me reta, ¿no? El público más complicado y difícil a la hora de ver mis historias, el que más me pone en jaque, digamos. Pero también es mi casa, ¿no? ¿Cómo se llama la comunidad? Villa Guadalupe Victoria. Ok. Y ahí es donde, pues, donde nací, donde crecí, ¿no? Donde tuve mis primeras, no sé, caminatas por el bosque. O sea, es un pueblo al que yo, este... Pues, tengo muy presente todo el tiempo. A la hora de decidir ponerme del otro lado, digamos, contarme las propias historias, todo lo que se venía a mi cabeza era en referencia a mi comunidad. Todo, ¿no? Desde los olores, las descripciones, los lugares, las casas, los espacios, las descripciones de los espacios. Y es como, pues eso, como hablar de algo que me emociona muchísimo, que me conmueve muchísimo y saber que es mi familia. En la familia podemos pelearnos muchísimo, pero sabemos que a la hora de las dificultades siempre va a estar. Y yo siento así esa seguridad en mi comunidad, ¿no? O sea, es de las comunidades donde nos decimos las cosas de frente, las asambleas, podemos pelearnos y salir y ofrecernos un taco, una comida, porque seguimos perteneciendo a la misma comunidad. En ese sentido yo siempre digo, puedo cerrar los ojos y saber que puedo atravesar el río porque las piedras van a estar acomodadas. Completamente segura, ¿no? De que no me van a dejar caer en ese sentido. Entonces, por eso sigo filmando ahí, ¿no? Por eso sigue siendo para mí mi refugio, mi lugar de... Y me voy, me peleo, discuto, hablamos, este... Decimos todo lo que se puede decir cuando estás en confianza y podemos trabajar juntos, ¿no? Entonces, creo que esa es parte de eso. Y además, la gente, la gente, la comunidad, somos 200 familias. O sea, es muy poca gente, ¿no? Este... Les gusta jugar, ¿no? Les gusta así de... Traemos un proyecto y llegan, se apuntan, se someten a las pruebas, al casting, acuden a sus llamados, este... Felices, ¿no? O sea, proponen, ¿no? Es gente que todo el tiempo yo traigo los audífonos y siempre estoy oyendo que están... Esto quedaría mejor así, ¿no? Y entonces voy y les pregunto a ver cómo quedaría mejor. Les gusta, ¿no? Les gusta opinar, dirigir, proponer. Creo que es como la gente con la que quieres trabajar siempre, ¿no? Gente que esté apasionada por lo que está haciendo. Proactivos, como les dicen. Sí, proactivos. Que a veces te sacan de onda, ¿no? Se pasan, yo así de a ver cuántos directores sabemos aquí y se ríen porque todo el mundo levanta la mano, ¿no? Pero eso, ¿no? Ese es lo bueno, creo, de tener ese espacio, ¿no? De tener ese lugar al cual siempre regresar. Ángeles, hay una apropiación de, digamos, como de los pueblos originarios a través, pues, de un discurso donde esos pueblos originarios, digamos, son idílicos. Ahí está el gran saber y el conocimiento. Y el conocimiento ancestral, de lo mexicano, etcétera, ¿no? Y hay como un respeto casi sacralizado, digamos, como hacia lo que significan. A mí me llama mucho la atención de las películas que has dirigido, ¿no? Y que tocan temas muy controversiales, digamos, no solamente para una comunidad indígena, sino el machismo, la violencia familiar, el abuso, otros que pueden resultar, digamos, como de esos que poco se habla, tabúes incluso, o sea, como la relación con nuestros viejos, con el lesbianismo, ¿no? La sexualidad femenina, en fin. Como son probablemente los temas de los que no se quisiera hablar en este gran discurso en torno a los pueblos originarios. Tú lo haces todo el tiempo. Es decir, tú estás cuestionando el discurso oficial de lo que significan. Y eso me gusta mucho y me llama mucho la atención porque desafías el status quo de lo que significan teóricamente esos pueblos. ¿No crees? Creo que hemos romantizado mucho, ¿no? Hemos romantizado mucho lo que no conocemos, ¿no? Yo puedo decir, no, es que esa persona es maravillosa por lo que vemos de fuera, pero nos falta profundidad en los relatos, ¿no? Las comunidades indígenas hemos sido retratadas desde el romanticismo o desde la conmiseración, ¿no? Desde tacharnos de burdos y de poco entendidos o con esta cosa de la bondad que se aleja totalmente de lo humano. Ese retrato también nos hace mucho daño, ¿no? Porque pareciéramos que somos pueblos de cartón, ¿no? Que no evolucionamos, que no hablamos, que no discutimos, que no podemos tener gozos al relacionarnos sexualmente con nuestra pareja o finalmente ha sido, yo digo que hemos sido pueblos que pareciera que quieren más lo que aparece en la estampita, ¿no? De los pueblos indígenas que lucharon por, o sea, perdón, ¿no? Estamos luchando día a día en nuestra cotidianidad por muchas cosas, ¿no? Atravesados por lo mismo que se ha atravesado el país, por estereotipos, por machismos, por un montón de pasiones humanas que nos atraviesan a todas y a todos. Entonces, creo que el hablar de eso, el hablar a mí de los temas que me preocupan, ¿no? De las cosas que quiero discutir en comunidad, pues, creo que eso es hablar en casa, ¿no? Hablar desde mi casa y decir, esto me preocupa en mi casa, ¿no? Esto quiero discutir aquí. ¿Y cómo te reciben en tu casa? Bien. Cuando presentas las películas, cuando llegas con algo como La Carta, por ejemplo, ¿no? Que esta relación entre estas dos mujeres, ¿cómo te reciben? Mira, yo recuerdo la primera vez que presentamos la tirisio, ¿cómo curar la tristeza? Que habla sobre el abuso infantil. Había llevado un programa de cortos como para suavizar. Unos animados. Sí, había llevado animados, donde salíamos como actores, Noé, Sonia, Miriam, yo, ¿no? O sea, había hecho una curaduría muy bonita de cortos y al final cerraba con la tirisio, ¿cómo curar la tristeza? Y la gente había estado muy participativa la primera vez que veía cine en la comunidad y no sé qué. Cuando pasa la tirisia, todo el mundo guarda un silencio sepulcral, ¿no? Y yo dije, ya me van a linchar aquí. Y pasa la gente que participó en la película y nadie se atreve a hablar. De verdad, nadie hablaba hasta que Alex, un niño que en ese momento tenía 11 años, levantó la mano y dijo, bueno, yo no soy ese niño, ¿no? El niño que salía en el corto. Si yo veo a mi hermana en peligro, yo voy a gritar, yo voy a patear, yo voy a... O sea, y eso a nosotros nos... A mí me conmovió muchísimo, ¿no? Como que me quitó este nudo que tenía en la garganta y decir, vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de nuestra responsabilidad como adultos sobre las infancias, sobre las cosas que notamos y que nunca hablamos, que nunca decimos. Ahí entendí que era necesario hablarlo, que el cine podía ser un lienzo para mí, para hacer preguntas de las cosas que quería tratar en comunidad. Entonces se ha convertido para mí, no en algo político, no, es cine, ¿no? Es una historia que yo cuento a través del cine, pero que me ayuda mucho a conversar los temas que me preocupan. ¿Crees en el cine como una experiencia transformadora para el espectador? Sí, totalmente, ¿no? En todos los sentidos. Por eso decía yo, ¿no? Las historias que nos han llegado han creado referentes y no nos hemos dado cuenta de lo brutal que son esos referentes. Cuando como público empecemos a exigir otro tipo de historias, cambiar nuestras narrativas, entonces vamos a poder cambiar esos referentes. El cine es muy poderoso. O la industria te ofrezca otros personajes. Sí, el cine es muy poderoso y ese poder lo sabe la gente que hace del cine una industria. ¿Por qué? Porque eso te transforma, te cambia, te mueve la cabeza, te mueve el espíritu. Es muy poderoso. Entonces ahí yo creo que podemos incidir con nuestras historias. ¿Cómo ha cambiado tu percepción como actriz en el trabajo, en el set, después de las experiencias como directora? Porque además tus experiencias como directora han sido muy afortunadas, muy reconocidas. Has estado siempre nominada a la Ariel, te has ganado dos como directora, tres como directora, has tenido dos nominaciones como actriz, has ganado premios internacionales también como actriz y como directora. En fin, o sea, pero digamos, tu trabajo como directora sin duda marcó un antes y un después en tu carrera en general. Entonces, ¿cómo te percibes hoy como actriz? Después de decir, yo pondría la cámara acá o yo, si yo fuera ese director o esa directora, creo que me haría caminar para la derecha, ¿no? No, 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 no. ¿Te desdoblas fácil? Pues claro, eres actriz. Me entrego. Ok. Creo que ahora confío más en mis directoras y mis directores. O sea, sé la responsabilidad que es estar ya afuera y ver todo y tener como la noción completa de la película en tu cabeza y entonces me ha hecho una persona más confiada, ¿no? Más entregada, yo creo, como actriz, ¿no? Sé la chambota que está haciendo la gente que está mirando y que está dando indicaciones y que está llevando como este barco. Entonces, me emociona muchísimo eso, ¿no? Me emociona poder depositar mi confianza en ti, que tú me dirijas y soltarme. No, para nada, o sea, no me mueve ni mover una cámara, ni cambiar, ni nada, ¿no? Me mueve como observar muchísimo y confiar. Eso, eso, eso es lo que yo deseo como directora, que lleguen las actrices, los actores, que confíen, ¿no? Que entren en la ficción, que estén comprometidas y comprometidos con tu historia. Y entonces me ha vuelto eso, me ha vuelto una actriz muy comprometida, muy confiada, ¿no? Este, haciendo mi tarea, mi trabajo, llegando con este, con esta amorosa complicidad, digamos, ¿no? Eso me ha convertido. Antes era una actriz un poco como frustrada, creo yo, ¿no? Como, como, de repente, como, con la inseguridad que siempre tenemos los actores o las actrices, ¿no? De que estás, pues, poniendo tu cuerpo, tu alma en una historia, ¿no? Siempre hay este, pues, este nervio. Ahora, ahora ese nervio es con mucha alegría, con mucha complicidad. Ángeles, decías que no hay un perfil político, un cariz político, digamos, pero sin duda que lo hay en general, en estos actos de afirmación que haces. Sin embargo, pensaba en cómo eres un símbolo hoy. Eres una mujer, eres una mujer que viene de una comunidad indígena, eres una actriz y una directora, eres una mujer morena. En fin, hablamos, has mencionado un par de veces la palabra aspiración, ¿no? Digo, lo que significa la representación visual en una pantalla y eso puede ser una aspiración para alguien que te ve. ¿Pero te das cuenta de la responsabilidad simbólica que tienes hoy, en este momento, como una figura pública en general, como una actriz y como una directora? Yo creo que esa responsabilidad de poder llegar a ser un referente es lo que yo desearía que hubiera tenido de niña, ¿no? Una persona que sé, que es plena, que disfruta, que puede representar todo un abanico de personajes o lo que estás diciendo en tus películas. Entonces, yo digo que donde pones la cámara habla muchísimo más de ti de lo que crees, ¿no? Entonces, no sé qué tanto influya o no, pero yo pienso que eso, ¿no? Que a mí me hace falta ver otras películas, ¿no? Ser parte de otras películas, cambiar otras cosas. Hay mucha gente que está haciendo muchísimas cosas y siempre he pensado que dedicarse al arte también es una responsabilidad en todos los sentidos, ¿eh? Depende de lo que digas. O sea, tú eres también un ejemplo de ello, ¿no? De qué temas estás haciendo, de qué cosas estás eligiendo dirigir de manera propia, de manera personal. Entonces, yo creo que en ese sentido sí marcas como una responsabilidad. Una responsabilidad de dónde estás poniendo y qué es lo que estás contando. Bueno, querida, muchas gracias. De verdad, un placer que estuvieras aquí. Pues, ella es Ángeles Cruz y, bueno, yo siempre pienso que no hay mejor manera de honrar a una actriz o a una directora de su talla sino viendo sus películas, acercándose a lo que ha hecho, viéndola en pantalla y viendo todo eso que nos ha transmitido a través de las películas que ha dirigido. Los cortos también son películas, ¿eh? Por eso lo digo de manera genérica. Esto fue Cinema 22 y espero que nos acompañen en la próxima emisión. Seguro va a ver este programa. Y ya te va a poner así de Roberto Piesteco. Gracias. Seguramente vieron un nuevo mixteco. Mixteco, mixteco. Otra vez. Mixteco, sí, mixteco. Exacto. No, 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 no tengo esas capacidades. Esto se prolonga. Aquí. Exacto. ¡Gracias!